¿Querés entender bien a qué apunta esta ley? Quedate hasta el final del video, porque realmente vas a salir de este video entendiendo si esta ley es buena o es mala. Pero date 15 o 20 minutitos como máximo para entender completamente de qué trata y ahí terminamos con tantas dudas. Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien. Estamos en un nuevo video de la sección Abogado Analiza. Como ven en el título, el día de hoy tiene que ver con este famoso artículo 13 que aprobó parcialmente todavía porque falta la aprobación del consejo. Pero bueno, la verdad es que ya se ha votado en el Parlamento Europeo respecto de esta ley en la cual uno de sus artículos en particular, el ex artículo 13, ahora adherido o integrado al artículo 17 que podría traer, según se ha dicho y se ha desinformado en las redes sociales, que va a ser el fin de YouTube, el fin del Internet en general, que se viene en la época oscura, pero nada de eso. Realmente vamos a analizarlo juntos y vamos a ver los pros y los contras de esta nueva ley que está a punto, a punto, a punto de lanzarse. Así que bueno, empecemos. Primero que nada, acá bajé el texto aprobado. Quiero agradecer de por sí a mi profesor de Derecho Constitucional y ahora actualmente mi profesor de Derecho Informático y de la Propiedad Intelectual que me ha suministrado este archivo. Igualmente después aprendí y busqué cómo se busca dentro de la página del Parlamento Europeo. Así que bueno, nada, vamos ahora a ver lo importante. Acá empieza a hablar de un montón de cuestiones. Lo importante antes de ver el artículo en cuestión relevante, que de hecho lo he analizado ya por mi cuenta, así que no va a ser tan denso, es que tenemos que tener en cuenta que es prestador de servicios, que YouTube sería un prestador de servicios junto a Twitter, Facebook. Pero a ver, bajamos que por acá lo anoté, lo resalté, es que quiere decir la definición acá. Acá la ley misma a veces definen y explican ciertos términos para que no quede duda. Prestador de servicios para compartir contenidos en línea, con YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter. Un prestador de un servicio de la sociedad de la información, cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a una gran cantidad de obras u otras prestaciones protegidas, cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos. Acá igual explica prestadores de servicios como las enciclopedias, como Wikipedia, sin fines lucrativos, repositorios científicos, bla bla bla, todos esos. Y los que permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso, no son prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y a los efectos de la presente directiva. Por ende, Wikipedia o todas esas enciclopedias online o esas páginas que los prestadores de servicios, las empresas que las hostean, no ganan dinero con el trabajo de sus usuarios, no entrarían dentro de esta normativa. Así que primero que nada, tranquilos que Wikipedia, amigos, los va a seguir ayudando para hacer sus tareas del colegio. Ningún problema. Bueno, ahora vamos con lo próximo, habiendo estado acá, artículo 17. Como ven, si vamos al 13, por si se quieren ver qué dice el 13, es mecanismo de negociación, es otra cosa completamente distinta. Artículo número 17. Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenido. Los estados miembros dispondrán que los prestadores de servicio para compartir contenidos en línea realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público a efectos de la presente directiva cuando ofrecen al público el acceso a obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas que hayan sido cargadas por los usuarios. O sea, todo lo que vos subas va a parecer como que está protegido, si lo fuere, por derechos de autor. Seguimos bajando, acá estuve resumiendo algunas cuestiones que van. Inciso número 4 dentro del artículo 17. En caso de que no se conceda una autorización, los prestadores de servicio para compartir contenido en línea serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público. O sea, las plataformas como YouTube, Facebook o Twitter, o las que compartan contenido que tiene derecho a autor, van a ser ellas responsables por lo que sus usuarios carguen a su página. Y esto va a generar un problema y acá viene una parte negativa de esta ley que es que tienen que sofisticar sus filtros. Pero mientras tanto, si no lo logran hacer, o que la verdad es muy difícil tener un filtro tan sofisticado que analice contenido por contenido pero va a forzarlos a hacer un avance tecnológico importante, va a pasar que el algoritmo o el filtro de cada plataforma va de forma genérica a agarrar mucho contenido del cual no solamente va a ser un contenido que tiene que ver con contenido realmente que abuse sobre derechos de autor y sea ilegítimo, como también contenidos dignos sin ningún tipo de problemática. Entonces ahí es donde estamos con un temita porque eso es lo que muchos dicen que va a ser la parte negativa de dicho artículo. Incluida la puesta a disposición de este de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor a menos que demuestren que han hecho los mayores esfuerzos para obtener una autorización y han hecho de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado a la información pertinente y necesaria y en cualquier caso. Y que han hecho sus máximos esfuerzos básicamente para evitar esa vulneración. Obviamente que esto hay que probarlo. Los estados miembros garantizarán que los usuarios en cada estado miembro puedan ampararse en cualquiera de las siguientes excepciones o limitaciones vigentes al cargar y poner a disposición contenidos generados por usuarios en los servicios para compartir contenidos en línea. Citas, críticas, reseñas, uso de efectos de caricatura, parodia o pastiche. Que es memes, memes y todo eso que tiene que ver con imágenes que son como criticadas o citas que se ponen. Eso en principio no sería problema. La aplicación del presente artículo no dará lugar a ninguna obligación general de supervisión. Por ende, el Parlamento Europeo no te da una forma de supervisión. Eso ya es tema de las plataformas y de los prestadores de servicios. YouTube, Facebook, Twitter es su culpa. Ellos van a tener la obligación general de supervisar todo su contenido. Eso lo arreglan ellos, dice el Parlamento Europeo. Difícil. Los estados miembros dispondrán que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea establezcan un mecanismo de reclamación y recurso ágil y eficaz que esté a disposición de los usuarios de sus servicios en caso de litigio sobre la inhabilitación del acceso a obras u otras prestaciones cargadas por ellos o sobre su retirada. Básicamente que mejoren la forma en la que pueden reclamar por contenido ajeno y demás. Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a obras u otras prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras a prestaciones deberán justificar debidamente los motivos de su solicitud. Las reclamaciones presentadas con arreglo al mecanismo establecido en el párrafo primero se tramitarán sin dilación indebida y las decisiones de inhabilitar el acceso a los contenidos cargados o de retirarlos estarán sujetas a examen por parte de personas. Está bueno, tienen que justificar por qué hay que bajar determinado contenido y eso lo analiza también una persona, no una máquina. Eso podría ser bueno. Los estados miembros garantizarán además que se disponga de mecanismo de solución extrajudicial de litigios. Esto está bueno, solución extrajudicial, porque hace que no tengas que ir a un juicio, sino que te dé las opciones de, sin tener que empezar un juicio, poder solucionar y arreglar y consensuar para no tener que ir a un juicio y que eso sea una limitación para vos para la hora de reclamar por tu contenido. Dichos mecanismos permitirán una resolución imparcial de los litigios y no privarán al usuario de la protección jurídica que ofrece el derecho nacional. Ven, es lo que yo les decía. Porque muchas veces hay gente que dice, no, lo que me sale hacer un juicio y los problemas que me trae, ni lo hago, que se queden con mi obra. Y no, 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 es tu contenido. Los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea informarán a los usuarios en sus condiciones generales de que pueden utilizar las obras y otras prestaciones al amparo de las excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos afines establecidas en el derecho de la unión. Bueno, habiendo hablado de la ley, vamos a hablar ciertos artículos que están también cargados, como ven acá, noticias, parlamento europeo. Esto es como es la sala de prensa, por así decirlo, de lo que tiene que ver con el parlamento europeo. O sea, son páginas oficiales. Lo que leamos acá es oficial, lo transmiten y comunican ellos. Mi idioma español, el idioma que vos quieras, puse español. Así que nada. Vamos a leer el primer artículo que dice Acuerdo sobre las normas sobre derechos de autor. Este es un artículo que me trajo incluso mi profesor. Como ya les mencioné antes, le quiero volver a agradecer. Bueno, acá les leo. Incentivo para que las plataformas de internet paguen por el trabajo de artistas y periodistas. Esto quiere decir que las plataformas de internet serán responsables del contenido subido por los usuarios. Memes y GIF podrán compartirse libremente. ¡Qué bueno! Algunos contenidos como memes y GIF quedarán excluidos de la directiva. ¿Sí? Vínculos a noticias acompañados de palabras individuales o extractos muy breves también podrán compartirse. La problemática con esto es que vos decís, bueno, extractos muy breves. ¿Qué es eso? En ningún momento delimita que es breve. Entonces yo por ahí que pongo una noticia de un noticiero acerca de un caso que voy a analizar, lo pongo por un minuto y puede ser breve. Como no. Es capaz breve. Los periodistas tendrán derecho a parte de los ingresos por derechos de autor obtenidos por su empresa, requisitos menos estrictos para compañías emergentes y la directiva no impondrá filtros. Básicamente eso es un resumen. Creativos y editores de noticias podrán negociar con los gigantes de internet según las nuevas normas europeas sobre derecho de autor que también garantizan la libertad de expresión. Yo ahora les voy a dejar estos links en la descripción para que los lean, pero vamos ahora a tocar los temas más importantes. Protección de la libertad de expresión. Muchas plataformas no se verán afectadas. Acá ven como Wikipedia o aquellas enciclopedias en línea sin objeto comercial o de código abierto. Cambio del status quo, que es que donde las compañías de internet tienen pocos incentivos para firmar acuerdos justos, próximos pasos, responsabilizar a las empresas sobre el contenido aumentará las posibilidades de los titulares de derechos, en particular músicos, intérpretes y guionistas, así como editores de noticias y periodistas, de asegurar, miren esto, de asegurar acuerdos de licencia justos, obteniendo así una remuneración más justa por la explotación de sus obras en el entorno digital. Esto me parece perfecto. Realmente me gusta esta ley. Me gusta, pero como ya les dije, la parte negativa es el tema de los filtros que van a tener que crear, Twitter, Facebook, Instagram y todo eso. Y es YouTube. Y eso va a estar bastante complejo, va a censurar un poco, al menos al principio, creo yo. Ahora vamos a lo más importante y vamos a terminar con este video. Realmente en este momento del video, antes de leer estas preguntas y respuestas sobre la directiva, para sacar dudas, quiero aclarar que algunas de las cosas que generan problemas son las siguientes. Primero que nada, la red de internet en general es estadounidense. Y se aplica sobre leyes estadounidenses. Entonces que venga el Parlamento Europeo a querer reglar o poner normas de cómo debe ser o cómo se debe dar ese funcionamiento en internet es medio relativo y complejo. Realmente es una temática que me sobrepasa en gran medida. Esa es la realidad. Pero debo decir que acá hay un tema político también. Un tema político de Europa que quiere limitar lo que tiene que ver con internet y el poderío que tiene Estados Unidos. Es mucho más que derechos de autor. Sería como que se camufla con derechos de autor cuando en realidad quieren empezar a tener más poder del que tiene Estados Unidos. La Unión Europea, esa es la realidad. Y después, ¿por qué YouTube, siendo una empresa estadounidense que aplica su servicio sobre una red de internet estadounidense, tiene que hacerle caso al Parlamento Europeo? También hay posturas que dicen, y lo he hablado con profesores míos, que dicen, bueno, ¿YouTube provee el servicio en Europa? Listo. ¿Querés proveerlo en Europa? Tienes que seguir nuestras reglas. Si no lo querés hacer, no lo haces. Pero repito, la red de internet es estadounidense y se basa en normativas estadounidenses. Por eso, también, ¿qué problema habría respecto de que yo consumo internet desde Latinoamérica? La red es estadounidense. ¿Y qué sucede con las normativas del Parlamento Europeo? Primero, en principio, se cumplirían solamente en Europa. Pero, las modificaciones que esas plataformas deberían hacer, no la aplicarían por zona, para mí, en mi opinión. Sino que una vez que vos haces un cambio en YouTube, el filtro aplicaría para todo el mundo. Y, en parte, estaría perjudicando a todo el mundo ese exceso de derecho de autor. Porque, cuando tenés un derecho tan marcado, llega un momento que ya es contraproducente. Bueno, entonces, habiendo aclarado esta cuestión de que puede haber políticas metidas en el medio, de que no necesariamente es que se pueda aplicar a todo el mundo, y etcétera, y otros interrogantes que incluso yo no sé cómo se van a resolver en un futuro y va a dar muchas problemáticas, vamos a esta página que es Preguntas y Respuestas sobre la Directiva de Derechos de Autor en el Entorno Digital. Este texto ofrece respuesta a algunas de las cuestiones más frecuentes relativas a la Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. ¿Qué asuntos aborda la Directiva sobre los Derechos de Autor? La propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital tiene por objeto garantizar que los creadores, por ejemplo músicos o actores, editores de prensa y los periodistas, se beneficien de la difusión de su trabajo en Internet, igual que cuando se hace por otros canales. En la actualidad, debido a las normas obsoletas sobre derechos de autor, son las plataformas en línea y los agregadores de noticias los que cosechan todos los beneficios. Mientras que los artistas, editores de prensa y los periodistas ven como su trabajo circula gratuitamente y solo en el mejor de los casos reciben una pequeña remuneración por ello. En resumen, la propuesta de Directiva tiene por objeto obligar a los gigantes de Internet como YouTube y los agregadores de noticias como Google News a pagar a los creadores de contenido, artistas, músicos, actores, medios de comunicación y sus periodistas lo que deben. No se crean nuevos derechos o obligaciones, lo que ahora es legal y está permitido, compartir, seguirá siendo legal y se podrá seguir compartiendo. La realidad es que van a forzar a YouTube que pague lo que tiene que pagar y sea justo y no pague lo que quiere pagar. A los creadores de contenido, que somos nosotros los youtubers, y a todo aquel que promueva su información dentro de la plataforma y de las plataformas. ¿Cómo afectará la Directiva a los usuarios? No los afecta para nada. Por el contrario, afectará sobre todo a las grandes plataformas de Internet, obligándoles a remunerar correctamente a artistas y periodistas cuya obra monetizan. Eso me gusta, eso es bueno, porque YouTube no paga nada, realmente no paga nada y paga lo que quiere. ¿Menos cavará, o sea, dañará, la Directiva de Libertad en Internet o conducirá la censura? La Libertad en Internet, al igual que en un mundo real, seguirá existiendo siempre que el ejercicio de esa libertad no conlleva una restricción de los otros, una restricción de los derechos de los demás, ni sea ilegal. Esto significa que los usuarios podrán seguir subiendo contenido a las plataformas de E y éstas podrán seguir alojándolo. ¿Afecta a esta Directiva de forma negativa a los memes o a los GIF? Todo lo contrario. ¿Seguirá siendo posible ver un fragmento al leer o compartir artículos agregados de noticias? Dice que sí, pero acá viene lo de extracto muy breve o de palabras aisladas, como les dije, que no aclara qué es eso. ¿La Directiva que hablará con las plataformas emergentes? No. ¿Por qué ha recibido tantas críticas a esta Directiva? La Directiva ha sido objeto de una intensa campaña. En efecto, algunas estadísticas del Parlamento Europeo indican que los eurodiputados rara vez han sido objeto de un nivel de presión semejante. ¿Es la protección de los pequeños creadores de contenido el principal objeto de la Directiva? Acá explica que protege a todos, pero que va a ayudar mucho a proteger los derechos de los actores más pequeños. Artistas y creadores reconocidos suelen tener abogados para proteger sus derechos, pero los que son como yo, o otros youtubers más chicos, o aquellos que difundan o creen contenido de noticias para Google News, que sean pequeños también, les sirve demasiado esta Directiva. Así que bueno, como ven, el artículo 13, ahora el 17 y esta ley no es para nada mala. Simplemente lo posiblemente negativo es cómo las plataformas van a reaccionar y cómo van a filtrar ese contenido, porque posiblemente entren en censura por el hecho de que es difícil monitorear tantas horas de reproducción que se suben a la plataforma por segundo. Entonces bueno, ahí podríamos entrar en un problema, pero a prima facie, en principio lo que vemos, a mí personalmente, y se ve que es muy bueno. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, déjame tu opinión en los comentarios y nada, seguidme en las redes sociales, tu crítica constructiva en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!